... Bueno, realmente, bueno en principio, muy buenas tardes, un saludo a todos los que están mirando este hermoso programa que sabemos que es sumamente reconocido no solo en la provincia sino en el litoral así que contentísimo de que puedan compartir con nosotros esta novena fiesta provincial del Peón Rural hoy ya provincial que en su momento fue una fiesta regional, sabemos que estamos trabajando arduamente para que esta fiesta en algún momento sea una fiesta nacional creemos que revalorizar, rescatar lo que el hombre y la mujer de campo realizan día a día es sumamente importante y bueno, creo que este tipo de acciones que se realiza conjuntamente con el gobierno provincial la municipalidad de Concepción y los vecinos que son una parte importante porque acuden y los peones rurales por supuesto que son los que vienen a disfrutar de su fiesta entre todos creo que se hace una gran fiesta que es el momento donde ellos pueden disfrutar de este momento bueno, realmente el balance es, te diría, muy positivo teníamos una expectativa en relación, no es cierto, a la dimensión de esta fiesta pero bueno, superó nuestras expectativas y tenemos visitas de provincia de Buenos Aires tenemos visitas de la provincia de Entre Ríos, de Córdoba de países vecinos como el Paraguay así que hay una diversidad de los lugares de los visitantes nosotros más o menos calculamos después solemos hacer el cálculo cuando se realiza el baile desde el escenario y tomamos los parámetros que se toma que son cuatro personas por metro cuadrado y anoche nosotros calculamos más de 5.000 personas y hoy consideramos que la asistencia es mayor el compromiso de seguir trabajando, bueno, redoblar los esfuerzos siempre cada evento de esta naturaleza uno que está metido adentro puede observar los errores a lo mejor otros no, y bueno, vamos a apuntar a eso para buscar, como todas las cosas, la excelencia de las cosas Buenas tardes Miriam, así es, nosotros hace un par de años conocimos lo que era Concepción y lo que se estaba proyectando como un nuevo rumbo en el ecoturismo yo soy una persona que apuesto mucho al ecoturismo para el futuro y me parecía un lugar fantástico después de venir y conocerlo entonces hemos decidido comprar un inmueble en el casco urbano de Concepción tratando de mantener lo que es la arquitectura del local una casa muy antigua, de principio del siglo del año más o menos 1920, y esa casa la vamos a restaurar para ofrecerla como hospedaje en una arquitectura local típica y tratando de ofrecerle al turista que venga a visitar Concepción ese lugar como alojamiento, así que estamos apostando a esta inversión A partir del 2 junio estaríamos presentando el rol de la fundación trataríamos de una reunión con todos los actores locales ya venimos trabajando en varias cosas pero además estaríamos presentando algunos de los proyectos que queremos hacer con Concepción presentándolo oficialmente ya venimos trabajando con el señor Intendente con la parte de Cultura con el Ministerio de Turismo de la Provincia con el senador Flinta que es un senador que se dedica muchísimo a desarrollar el turismo aquí entonces estamos trabajando en conjunto con él para poder aunar todos estos esfuerzos y realmente lograr algo interesante así que el 2 de junio vamos a hacer una primera reunión de comunidad donde vamos a presentar varios proyectos y vamos a contar un poquito cómo es la historia del ecoturismo en otros lugares donde ya tienen 20 años